Somos estudiantes de medicina de la Universidad de Valencia y vamos a proceder a explicar la práctica de grupos sanguíneos y su determinación en el laboratorio, así como su importancia en clínica, en concreto en el campo de las transfusiones. Los grupos sanguíneos, bueno la transfusión sanguínea es una práctica que se ha hecho en clínica desde la antigüedad, pero que no siempre ha tenido éxito porque ha llevado a reacciones adversas sin saber muy bien su origen. No se descubrió muy bien la causa hasta principios del siglo XX cuando Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. Así pues, él descubrió una serie de glucoproteínas en la superficie de los eritrocitos, describiendo así los grupos A, B y 0 y posteriormente sus discípulos describieron el grupo AB. Varias décadas más tarde se describiría el grupo 0 Bombay. Lo que Landsteiner describió fue una serie de glucoproteínas en la superficie de los eritrocitos que dan el nombre al grupo sanguíneo de cada individuo. Así pues, los individuos del grupo A presentarán antígenos del grupo A en su superficie, mientras que los individuos del grupo B presentarán antígenos del grupo B en su superficie. Los individuos del grupo AB presentarán ambos antígenos, tanto el antígeno A como el antígeno B en su superficie. Y los individuos del grupo 0 presentarán, no presentarán ningún antígeno ni A ni B en su superficie. Cabe destacar que la diferencia entre estos antígenos en esta estructura glicoproteica es apenas un glúcido en la parte glucídica de la glicoproteína, mientras que el resto de la estructura permanece constante. Otra característica del sistema ABO es la presencia en el torrente sanguíneo de anticuerpos frente a glicoproteínas de este sistema. Obviamente, individuos, por ejemplo, del grupo A no presentarán aglutininas frente al grupo A y es que, de hecho, durante el desarrollo fetal, estos individuos eliminarán los linfocitos que generan anticuerpos que reaccionen contra el grupo A. Sin embargo, sí que presentarán aglutininas que sean capaces de aglutinar eritrocitos que en su superficie presenten el antígeno B. De este mismo modo, los individuos que sean del grupo B presentarán en el torrente sanguíneo aglutininas capaces de aglutinar eritrocitos del grupo A. Aquellos individuos que sean del grupo 0, al no presentar antígenos ni A ni B en su superficie, presentarán el torrente sanguíneo aglutininas que reaccionan contra el grupo A y el grupo B, mientras que los individuos AB no presentarán ningún tipo de aglutinina en el torrente sanguíneo, que no reacciona ni entre A ni entre B. Para determinar el grupo sanguíneo en el laboratorio, basta con evidenciar la presencia de antígeno A o B en la presencia en la superficie de los eritrocitos. Para ello, se utilizan sueros que contienen anticuerpos específicos contra los antígenos A y B. Así pues, se utiliza sangre problema y se mezclan dos gotas cada una con un suero distinto. Si, por ejemplo, en una sangre problema nos aglutina y obtenemos reacción de aglutinación solamente con el suero anti-A, eso nos quiere decir que esa sangre tiene solamente antígenos A en su superficie y, por tanto, pertenece a un individuo del grupo A. Si una sangre problema solamente nos aglutina al mezclarlo con el antisuero anti-B, quiere decir que el individuo pertenece al grupo B. Si, en cambio, no nos aglutina con ninguno de los dos sueros, será del grupo 0. Y, si nos aglutina con ambos sueros, será del grupo A. Para la toma de muestra, se les pinchará en la punta del dedo previamente desinfectado con alcohol. Cada voluntario colocará dos gotas de sangre en dos portaobjetos que enfrentaremos con anticuerpos frente al antígeno A en el lado izquierdo, frasco azul, y anticuerpos frente al antígeno B, en el lado derecho, frasco amarillo. Con ayuda de un palillo, mezclaremos la sangre con los respectivos anticuerpos con la precaución de no utilizar el mismo palillo en dos mezclas distintas, así evitando reacciones cruzadas. A medida que vamos mezclando, ya se observa cómo en las primeras preparaciones se produce aglutinación, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, por lo que se trata de un individuo AB. En la segunda muestra, solo hay aglutinación en el lado izquierdo, por lo que el individuo es del grupo A, mientras que en la siguiente solo reacciona en el lado derecho, por lo que sería del grupo B. En el último caso, no hay aglutinación, por lo que el individuo es del grupo 0. Ahora vamos a seguir con el factor RH y los factores que lo condicionan. Existen 49 tipos de antígenos RH, pero sin lugar a dudas el antígeno D mayúscula es el que más importancia tiene en la clínica, por lo que ser RH positivo vendrá determinado por la ausencia o por la presencia de este antígeno en la superficie de los hematíes. Por eso, una persona RH positivo tendrá el antígeno D en la superficie de los hematíes y una persona RH negativo no tendrá este antígeno. Esto es una característica que lo diferencia del sistema ABO, ya que los antígenos de este sistema sí que se pueden encontrar en secreciones y en otros epitelios, mientras que el antígeno D mayúscula solo en la superficie de los hematíes. Otra característica de este factor es que una persona RH negativo no tendrá anticuerpos anti D mayúscula, sino ha sido previamente sensibilizado con sangre RH positivo, bien puede ser por un embarazo o una transfusión. Ponemos una gota de sangre en un portaobjetos y añadimos anticuerpos anti D mayúscula y mezclamos con un palillo. La reacción frente al RH suele ser más lenta, por lo que se coloca el portaobjetos sobre una lámpara para incrementar la velocidad de la reacción. Como vemos que la sangre se aglutina, podemos deducir que esa gota de sangre tenía antígenos de mayúscula, por lo que se trataba de una persona RH positiva. Si no hubiese habido aglutinación, hubiese sido de una persona RH negativa. El factor RH sería de forma dominante y su capacidad antigénica vendrá determinada por su dosis genética. Tenemos en este esquema unos padres, ambos heterocigóticos, para el factor RH. Vemos que en un cromosoma tienen el alelo de mayúscula y en el otro tienen el alelo de minúscula. De esto deriva que sus hijos tengan tres genotipos distintos y dos fenotipos distintos. Los que serán RH positivo pueden ser homocigóticos porque tienen dos alelos de mayúscula o heterocigóticos porque tienen en un cromosoma un alelo de mayúscula y en el otro uno de minúscula. Y estos tres hijos serán RH positivos, mientras que el último hijo, un 25% de los hijos puede ser RH negativo porque será homocigótico para el alelo de minúscula. Para terminar, nos centraremos en la importancia en la determinación de grupos sanguíneos en la parte clínica, prestando especial atención a las transfusiones. Las transfusiones son un procedimiento técnico que consiste en hacer pasar sangre, concentrados celulares, suero u otros de un individuo donante a otro receptor. Dado que los antígenos se hallan en la membrana de los eritrocitos, nos centraremos exclusivamente en las transfusiones de sangre. Para que una transfusión de sangre sea viable, tendremos que fijarnos en que los antígenos que se hallan en la membrana de los eritrocitos del donante no coincidan con los anticuerpos que se hallan en el plasma del receptor. Si esto sucediera, se produciría un fenómeno de aglutinación, lo cual podría empeorar el estado del paciente. Tras este fenómeno de aglutinación, se sucede la precipitación de los eritrocitos con su posterior destrucción, liberando así su contenido al torrente sanguíneo. Este contenido está basado fundamentalmente en hemoglobina, la cual alcanzará el riñón, el bazo o incluso el hígado. En el riñón, la hemoglobina precipitará formando cristales que impedirán la función tubular correcta. Mientras que en el bazo y en el hígado, esta hemoglobina será metabolizada a bilirrubina, donde después será devuelta al torrente sanguíneo. Acumulada en exceso en la sangre, la bilirrubina provocará un cuadro de icterice en el paciente. La pérdida de hematies debido a la destrucción por la hemaglutinación empeorará el estado de anemia del paciente. Teniendo en cuenta este criterio, es muy fácil determinar cuáles serán las transfusiones que puedan ser consideradas como viables. Dado que en los individuos del grupo 0 no presentan antígenos en la membrana de sus eritrocitos, podrán ser considerados como donantes universales. Mientras que los individuos de grupo AB, al no presentar anticuerpos en su plasma, serán considerados como receptores universales. Si bien normalmente las transfusiones de un individuo de grupo 0 a otro individuo suelen ser viables, pueden llegar a ser no recomendables cuando éstas se tratan de transfusiones de un gran volumen. Puesto que los anticuerpos anti-A y anti-B presentes en el plasma del individuo donante, pueden aglutinar los hematies del receptor llevándonos a una transfusión de sangre completa. Lo cual no puede ser ideal en la mayoría de los casos. Aquí tenemos una tabla donde se muestra la viabilidad de las transfusiones en función del grupo sanguíneo del donante y del grupo sanguíneo del receptor. En blanco están marcadas aquellas transfusiones que son viables. Y asimismo, en rojo estarán marcadas aquellas transfusiones que serán inviables en cualquier caso. En azul tenemos marcadas esas transfusiones que bien pueden ser viables, pero en algunos casos no recomendables. Y en estos casos sería preferible realizar una transfusión de concentrado de hematies. Por último, cabe destacar que en la tabla también tenemos en cuenta el sistema de RH. Como siempre, para decidir si una transfusión es viable, los antígenos en la membrana de los eritrocitos del donante no pueden coincidir con los anticuerpos en el plasma del receptor. En este sentido, la sangre de RH negativa, al no presentar antígenos de mayúscula, podrá ser transfundida a individuos con sangre RH positivo o RH negativo sin que esto origine ningún problema. Normalmente no estamos sensibilizados frente al RH positivo y por ello, en casos de emergencia y cuando no exista ninguna alternativa física, se podrá realizar una transfusión desde un individuo de sangre RH positivo a otro de sangre RH negativa. Sin embargo, la sensibilización causará la aparición de anticuerpos anti D mayúscula en el plasma del receptor, lo cual aglutinará los eritrocitos transfundidos y provocará su destrucción, por lo que la transfusión habría de repetirse en el transcurso de los próximos días. Además, la sensibilización puede generar problemas de eritroblastosis fetal grave en aquellas mujeres que se hayan DRH negativo que quisieran quedarse embarazadas.